La Unidad Nacional Azul y Blanco llama a todos los nicaragüenses a unirse este próximo 20 de diciembre a una gran huelga nacional no asistiendo a sus centros laborales sin temor a represalias, ya que la UNAP se ha comprometido a conversar con los empleadores para que ese día no se sancione a quienes decidan sumarse a esta iniciativa de resistencia pacífica. No va a haber empresario que despida a su empleado y empleada por ser consecuente con una demanda y exigencia de justicia y democracia que el mismo Cosep, Anchan y Funide han dicho que es clave para poder rescatar y liberar a Nicaragua de la dictadura. Desde la Alianza Universitaria también se llamó a la población a sumarse a la huelga nacional y demás actividades de resistencia que forman parte de la campaña Navidad sin presos políticos para presionar a la dictadura sandinista ante la criminalización de la protesta que instauró de facto en el país. El jueves estamos proponiendo desde las cero horas un paro de consumo que se enmarque en la gran huelga nacional propuesta por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Yo creo que esta actividad es muy importante porque, como vos dijiste, efectivamente hay un clamor de paro nacional. Sin embargo, nosotros, frente a que no hay un llamamiento por parte de la patronal, nosotros creemos que la ciudadanía se tiene que empoderar y tenemos que proponer nosotros mismos las acciones. Y si nosotros decimos que paramos, podemos parar Nicaragua. Incluso se nos ha dicho, bueno, solo 24 horas depende de todo el pueblo si nosotros seguimos parados. Para este lunes, la UNAP ha convocado a la población a realizar llamadas masivas a instancias gubernamentales para exigir la liberación de los presos políticos. Este martes 18 de diciembre a sumarse a un paro eléctrico de consumo de 8 a 9 de la noche. El miércoles 19 a asonar Nicaragua-Nicaragüita a partir de las 6 de la tarde. El jueves 20 paro de consumo y huelga nacional y el viernes 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde sonar bailas y cazuelas desde su casa o sonar bocinas con su vehículo. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal.